Sacaba Andrade, salta Tula, contra Acosta, no fue falta, le pegó la pelota en la cara del jugador. Acosta ya en los últimos tres contactos quiere comprar, que compre Lustó, y se va a terminar llevando la amonestación por Simularen, entonces que se dedique a jugar, que es lo que hace muy bien. La falta de Brun, que ya es el tonto, para que no la amonesten contra el jugador Martín Benítez. No pasó nada, nada, obviamente Tula no te regalan la fricción, absolutamente nada, pero no hubo falta. La imagen del pulpo Vidal, y el balón parado para el equipo de Avellaneda, que tiene 36, con este empate parcial, igual que Crucero que juega mañana, en Mendoza, frente al equipo de Cabezón Trota. Tres más. ¡Vidal! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente el Pulpo Negro, como Chilabera, que ya ve contra River. Pasando la mitad de la cancha, el Pulpo Negro la clavó en el medio del arco, golazo del Pulpo Negro. Independiente uno, patronato se le lo hizo Vidal. ¡Pedazo de gol, Vidal! Vidal que tiene vida y le da vida a Independiente, que gana 1 a 0 en Paraná. El plano corto a Bertoli dice golazo. El arquero reconoce esto que hace Vidal, que convierte el mejor gol del campeonato, por lo menos hasta acá. No habrá con qué discutir. Este sablazo, un metro detrás de la línea de la mitad de la cancha, un tiro libre directo, sorprendiendo a Bertoli, clavándola arriba de la posición del arquero, que imposible, no puede imaginar esa trayectoria. Una pegada perfecta, en velocidad, en potencia, en dirección, en caída, en efecto. Impresionante lo de Vidal, que no lo hizo sin querer. Lo hizo a propósito, así apuntó y la metió a los 42. Gana Independiente. 47-45. Sabés que ni los compañeros de Vidal se esperaban que le pegue al arco en ese niño. Se estaban acomodando, esperando un pase. Imposible saberlo. Acosta. Es el final del partido, pelota larga. Se cruza Tula y va a ganar Independiente en Paraná. Un triunfo importantísimo. Un triunfo que va a celebrarse porque pide la pelota al Pato. Independiente ganó en Paraná, 1 a 0, con el gran gol del campeonato que hizo el pulpo negro Vidal. Independiente 1. Patronato 0. Así quedó la tabla. Una jugada discutida un ratito antes. Un choque de Rodríguez con Gómez. Muchas situaciones de gol para Patronato, que se juntaron en el segundo tiempo. Unas muy claras en el arranque del juego. Y también situaciones para Independiente. En momentos determinados del partido. El que más intentó ganarlo en el complemento con los cambios y con la actitud fue Independiente, pero encontró un gol de otro partido, de otro torneo de Vidal. Un gol impresionante del número 5 para rubricar un gran semestre personal. Este es el gol de Vidal en el minuto 42. Un metro atrás de la mitad de la cancha con el arquero adelantado, esperando que dé un pase al costado, que busque un compañero, que la divida. Vidal lo vio y se la clavó por arriba. Un gol impresionante para darle la victoria Independiente. Lo encontró de la manera menos pensada y quedan puestos ascenso hasta que juegue crucero. El Rosso Rodríguez, récord de la divisional, arquero invicto. Un abrazo para todos. Buen cierre de año. Nos encontramos la próxima. Gracias a todos. Chau. Ganó Independiente 1 a 0 en Paraná.